Buenos días. El día de hoy vamos a informarles sobre el trabajo que se está realizando para recuperar los cuerpos de los mineros de pasta de concho, porque hoy se cumplen 14 años de esa tragedia y Luisa María les va a informar, Luisa María, alcalde, secretaria del Trabajo, sobre lo que estamos haciendo. Y también hoy es un día importante, porque un día como hoy, en 1913, se creó el Ejército mexicano, el actual Ejército. Entonces, vamos a conmemorar esta fecha haciendo un homenaje a los soldados de México. Siempre hemos sostenido que el Ejército mexicano es, por su origen, distinto a otros ejércitos del mundo. Este ejército nuestro surge para defender la legalidad cuando se lleva a cabo un golpe de Estado en contra del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez. Un gobernador, Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, un día como hoy promueve que el Congreso local de ese estado se pronuncie en contra del golpe de Estado y se le otorgan al gobernador facultades para la integración de un ejército que restablezca la legalidad y que luche contra la tiranía. Eso es lo que hoy se conmemora. Al mismo tiempo, desde un día antes se había detenido mediante engaño a Gustavo Amadero y un 19 de febrero, también de ese año oscuro de 1913, se le había torturado y asesinado en la ciudad de él. El mismo día detienen al presidente Madero, asesinan brutalmente a su hermano y el mismo día surge el ejército mexicano, el ejército revolucionario. Esto explica por qué es distinto nuestro ejército, entre otras cosas. Vamos a estar en el Zócalo para conmemorar esta fecha y vamos a estar también en la Ciudadela. Nunca se había hecho un homenaje a Gustavo Amadero, lo vamos a hacer, porque fue muy importante, independientemente de ser hermano del presidente. Tuvo una función básica durante la Revolución, fue el que consiguió los fondos, los recursos para hacer la Revolución maderistas, que, dicho sea de paso, no costó mucho, alrededor de 700 mil pesos. Y es la Revolución más auditada en el mundo, porque se entregaron los documentos, las pruebas, las pruebas, los comprobantes de todo lo que se ejerció para derrocar a Porfirio Díaz, para acabar con el porfiriato. Y después de presentarse toda la documentación, porque se había suscrito un acuerdo de que se iba a devolver el dinero a los aportantes, el Congreso autorizó al Ejecutivo, al triunfo de la Revolución maderista, de que se devolviera el dinero y se entregó a cada uno de los que habían contribuido para hacer posible la Revolución. Y tuvo Gustavo Madero también otras tareas, de modo que vamos a estar en la Ciudadela en la tarde para conmemorar estos dos actos. Eso es lo que tenemos para el día de hoy. Y empezamos, si les parece, con Luisa María y luego abrimos para preguntas y respuestas. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. La idea es hacer un recuento de las acciones que se han realizado. Hoy se cumplen 14 años de esa tragedia, esa explosión en la mina de pasta de Conchos, donde perdieron la vida 65 mineros, 63 de ellos aún continúan atrapados. El primero de mayo del año pasado se le instruyó a la Secretaría del Trabajo por parte del presidente, Andrés Manuel López Obrador, iniciar todas las actividades con miras al rescate de pasta de conchos. La Secretaría del Trabajo conformó el Comité para la Reparación y la Justicia de Pasta de Conchos, que es integrado por las familias, por las diferentes dependencias del gobierno y por expertos en la materia. Dicho comité conformó a su vez un grupo técnico que nos pudiera ayudar a analizar el incidente y determinar el método del rescate. La Secretaría del Trabajo recopiló un expediente único de más de mil fojas conformado por toda la documentación disponible sobre el accidente de pasta de conchos que se encontraba en manos de la empresa, en la Secretaría de Economía, en la Subsecretaría de Minas y en diferentes áreas de la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y este expediente único fue traducido al inglés por la siguiente razón. Como ya se sabe también, se invitó a conformar al grupo técnico, a expertos internacionales de los países que tienen mayor experiencia en este tipo de minas de carbón. Se invitó a Alemania, Australia, China y Estados Unidos para que designaran a los mejores expertos de sus países en este tipo de minas. Es así que el grupo técnico se conformó por un total de 21 expertos, siete mexicanos y 14 extranjeros. El grupo de expertos nacionales y extranjeros analizó el expediente único, realizó una visita técnica en agosto de 2019 a Sabinas y a la región carbonífera de Coahuila para recabar toda la información útil para poder emitir su opinión. Además, se reunió con las familias de los mineros. El grupo de expertos nacionales e internacionales emitieron las siguientes consideraciones. Número uno, que se considera por unanimidad como teórica y técnicamente viable la intención del gobierno de México de iniciar el proceso de rescate. Número dos, el desarrollo de nuevos inclinados de acceso sería probablemente el método más adecuado. Y número tres, que era imprescindible que el gobierno de México realizara todas las pruebas preliminares sobre el terreno para poder conocer con precisión el estatus actual. Derivado de estas consideraciones de los grupos de expertos, adelante, es que la Secretaría del Trabajo firmó el 28 de octubre un convenio con el Servicio Geológico Mexicano para iniciar justamente con todos estos estudios preliminares para determinar la situación actual del subsuelo de la mina accidentada. Estudios de geología, de geofísica y de hidrogeología que aquí se describen. Adelante. Con fecha 18 de noviembre dieron inicio los trabajos justamente de todos estos estudios de gas de agua del subsuelo que durarían 20 semanas. Adelante. ¿Cuáles son las conclusiones preliminares que se tienen por parte del Servicio Geológico? Número uno, que los niveles de agua que se habían, digamos, en un principio establecido no son tan altos, hay poca agua, incluso tan poca que podría ser extraída en un solo día. Que los niveles de gas son niveles de gas promedio en una mina de carbón, no es tampoco estos niveles tan altos como en algún momento se había determinado. Que la entrada, que la entrada, que es esta parte amarilla, donde dice túnel del primer intento de rescate, que se fue el primer intento de rescate, está totalmente colapsado, por lo que se confirma la teoría de que no se podría entrar por donde ya se había una vez intentado y que habría en su caso que tener o que realizar un inclinado diferente en donde se muestra el círculo azul con una cruz. Ahí es la idea de tener un lugar para poder construir un inclinado nuevo y a partir de ahí comenzar el rescate. ¿Cuáles son los siguientes pasos? En marzo va a concluir el Servicio Geológico Mexicano, va a entregar el dictamen que ya trae estas conclusiones que hoy comentamos, para determinar por de entrada el método final del rescate, ya tenemos por lo menos los indicios de que tiene que hacerse este nuevo inclinado por otra parte distinta de la mina, porque si podemos regresar al mapa anterior, toda la parte verde es roca firme. Acá sucedió la explosión y en lo otro hay roca firme, por lo que podría hacerse ese inclinado, se encuentra dentro de la misma concesión y aparte se encuentra en roca firme. Adelante. Entonces, los siguientes pasos es concluir, nos van a entregar el dictamen por parte del Servicio Geológico Mexicano, eso será en marzo, el próximo, digamos, ya en unos días. A partir de ahí hay que hacer la ingeniería básica y de detalle del nuevo inclinado y a partir de ahí iniciaría todo el proceso de licitación para estar en condiciones seguramente de principios de octubre iniciar con este nuevo inclinado. El día de ayer dio a conocer Grupo México que entregaría al gobierno de México el título de concesión del olivo donde sucedió el accidente y estamos trabajando con la Secretaría de Economía para a partir de esto analizar todas las acciones. Bueno, seguimos trabajando, presidente, y pues hoy recordamos a 14 años esas vidas que quedaron atrapados en este terrible accidente. Bueno, pues esta es la información. Abrimos para preguntas y respuestas. Vámonos atrás. Sí, buenos días, presidente. Diana Benítez, de El Diario 24 Horas. Yo le quisiera preguntar, ayer ya no hubo oportunidad en el pulso de la salud de ver este tema de los medicamentos. Los niños, los padres de los niños con cáncer siguen insistiendo que no les llegan los medicamentos. Ayer se rompió ya la mesa de diálogo con la secretaria de Gobernación y al parecer van a continuar con la secretaria de Salud. Preguntarle, ¿cuándo va a terminar ya esta situación que se ha sostenido en estos últimos meses? Gracias. Ya estamos avanzando. Hoy de nuevo se reunió el Gabinete de Salud con el Gabinete de Seguridad. Acabamos de terminar esta reunión para evaluar cómo vamos. Ya se informó que se están comprando todos los medicamentos, tanto en México como en el extranjero, que no van a faltar los medicamentos, que había una situación muy anormal en el abasto de estos medicamentos, monopolios de empresas que eran las que abastecían a precios elevados, con ineficiencias y desde luego con corrupción. Entonces, ya se está atendiendo este asunto que es importantísimo y nosotros nos hemos dado de plazo para mejorar sustancialmente todo el servicio de salud pública el día primero de diciembre, para mejorar sustancialmente. Pero vamos a ir mejorando todo lo que es el abasto, haciendo todo lo que tengamos que hacer para que no falten los medicamentos, menos a los niños con cáncer, cumpliendo con nuestra responsabilidad. Desde luego, también que la gente sepa que hay una oposición política al cambio, hay una resistencia, hay una reacción, están participando dirigentes de partidos políticos alentando estos movimientos, que independientemente de quien los esté promoviendo, nosotros tenemos la obligación de que no faltan los medicamentos. Presidente, pero este argumento ya lo hemos escuchado en ocasiones anteriores. Sin embargo, esta compra que menciona, ¿para cuántos días va a alcanzar? Porque parece que se les entrega el medicamento y se vuelve a la misma situación y de nuevo las protestas y de nuevo las mesas con las secretarías. ¿Cuándo será ya este abasto general no intermitente? Pues ya tenemos abasto ahora y no va a faltar. Desde luego vamos a resolver por completo el problema. Ayer se le preguntaba al general sobre la falta de un medicamento en el hospital militar, hoy van a informar que es un asunto de un tipo de medicamento que no lo tienen en un hospital, ellos lo están investigando, pero que hay suficiente en otro. Y ya hoy mismo se ha dado la instrucción para que no falte el medicamento y va a informar hoy la Secretaría de la Defensa sobre este caso. Una segunda pregunta, presidente, si nos pudiera platicar un poco de esta cena que tuvo ayer con varias empresas, por favor. Bueno, sí, es una reunión como las que tengo con empresarios, en este caso es una asociación de empresarios que tiene su sede en Nueva York, es la Sociedad de las Américas. Ellos agrupan a empresas, a corporaciones que invierten en México y en otros países. Y nos visitaron ayer, se dio a conocer qué empresas representan los directivos que estuvieron ayer aquí. Y cenamos, les informé de la situación económica, financiera del país y ellos también dieron a conocer su punto de vista. En general, muy optimistas con el futuro económico del país, con el compromiso de mantener inversiones y de ampliar inversiones en México en el marco del Tratado de Libre Comercio. La asociación fue una muy buena reunión. Yo estuve en Nueva York en esta asociación hace dos años y la señora Susan, que es la que coordina la presidenta, esta es una fundación, una asociación que creó el señor Rockefeller, en aquel entonces nos atendió de manera muy respetuosa, nos ofreció una cena en Nueva York, todavía era yo precandidato a la presidencia. Y ahora decidieron venir, estar en México y sí son corporaciones muy grandes, todas tienen inversiones en el país y van a ampliar las inversiones. ¿Le dieron un monto de cuánto se ampliarían estas inversiones en general? Hablaron todos de los montos, pero yo no recuerdo, no hice la suma, pero sí miles de millones de dólares de inversión. Gracias, presidente. Vamos atrás, para que los de atrás tengan también. Gracias, señor presidente. Urbano Barrera, del diario Acciones. Gracias, presidente. Qué bueno que toca el tema de la inversión extranjera. Ya quería comentarle dos casos, empiezo por el primero, el que tiene que ver con esto. Llegó a la Corte Internacional de Justicia de Washington una denuncia que presentan inversionistas de Estados Unidos, Canadá, Francia, Portugal, Italia y Argentina, porque les demolieron 17 inmuebles turísticos con un valor cercano a los 300 millones de dólares en Tulum, Quintana Roo. Estos predios, después de haber sido demolidos, se readjudicaron con malas prácticas, con contubernios de jueces del Poder Judicial local. Y los afectados ya están reclamando. De este caso ya tiene conocimiento la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura Federal y recientemente llegó la información aquí a la presidencia. La pregunta es esta, ¿qué garantías se le va a dar a los inversionistas extranjeros cuando quieran derramar fuertes inversiones? Ahorita está por, se lo pregunto porque está por estallar este asunto, en un par de semanas aquí inicialmente están demandando algo así como 50 millones de dólares, que viene del gobierno anterior de Roberto Borges Ángulo, pero sin duda va a estallar en estos días. La pregunta en este caso es, ¿qué garantías se ofrecen? Sabemos que es diferente ahora. ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a sancionar, se va a castigar? ¿Y qué mensaje se les manda ahora que hay una muy buena relación con el presidente Trump, con el ministro Justin Trudeau? ¿Qué se hace en estos casos y cómo se va a revisar? Esa es una pregunta y, si me permite, ahorita le plantearé otra. Bueno, precisamente la reunión de ayer se llevó a cabo en un ambiente de confianza hacia el gobierno de México. El gobierno de México saben muy bien, porque tienen información, que hay finanzas públicas sanas en el país y que se tiene un auténtico estado de derecho, que no hay como antes empresas predilectas y que no se cometen abusos, que se respeta el marco legal. Antes se insistía mucho por parte de los empresarios, había desconfianza y siempre el tema era el Estado de derecho, de derecho. Ahora ya no hay esa preocupación, ya saben que son reglas claras, ya saben que están garantizadas para sus inversiones, ya saben que no hay corrupción, eso ha ayudado muchísimo. Ya saben que hay piso parejo para todas las empresas, que no se tienen empresas favoritas que lo acaparan todo. Entonces, lo que viene detrás lo tenemos que resolver de conformidad con la ley y lo que nos demanden, en este caso el Poder Judicial, lo tenemos que cumplir, cumplir, aun cuando se trate de actos de corrupción o de abusos de autoridad de las anteriores administraciones, tenemos que hacernos responsables. Pero estuvo, por ejemplo, el representante de Chevron, que tienen contratos para explotar petróleo en aguas profundas, satisfecho, contento de que no han tenido problema. Estuvo el representante de Amazon, que están invirtiendo en México y que están contentos. Algunos de ellos dijeron que, recuerdo de una corporación que dijo que tenían en sus políticas como definición invertir en dos países y uno era México. Y el secretario de Hacienda les preguntó, para no quedarse con la duda, que si cuál era el otro país, dijo el representante de la empresa, China. Entonces, estuvieron de Sempra, que tenían las diferencias con lo de los gasoductos y que ahora quieren invertir, invertir porque quieren transportar gas de Texas a Baja California y embarcarlo, exportarlo a Asia. Es una inversión. Es una inversión cuantiosa. Entonces, es muy buena la relación con el sector empresarial de México y en el extranjero. Muy bien. La segunda, señor presidente, que tiene que ver también con corrupción, un caso más amable, resaltar la importancia de la conferencia mañanera, de esta comunicación horizontal. Se lo digo porque yo aquí le planteaba el 19 de junio pasado un saqueo que hubo en el Centro Social y Deportivos en Sodeb, que depende de la Secretaría de Hacienda y Desarrollo Rural. No sé si recuerda que de este deportivo se habían robado bombas de calor, tanques de diésel, se desviaron recursos y hubo varios faltantes. Entonces, usted se comprometió aquí a que se iba a hacer una investigación. Nosotros vimos seguimiento al caso, vimos que se atendió el problema, o sea, se tomó, se atendió y ahorita ya concluye la investigación. Se confirma que efectivamente se sustrajeron dos bombas de calor con un valor superior a los dos millones de pesos, se confirma que los tanques los vendieron como fierro viejo, se confirma que el personal se hacía autopréstamos, el director Pedro Hernández Solorio autopréstamos por medio millón, un millón, todo esto. Se confirma que se pagaban salarios de negocios de empresas particulares en Querétaro, del dinero que salía de aquí del deportivo, se habla más o menos de 20 aviadores, no se pagaron impuestos en dos ejercicios y se dieron el lujo incluso de viajar con recursos del Centro de Agricultura al Mundial de Fútbol de Rusia. Había ahí mucha corrupción, afortunadamente después de que se planteó el asunto aquí se dio atención y eso se solucionó, vemos la importancia de la conferencia mañanera. Los usuarios del deportivo celebran que se haya hecho esto, felicitan al secretario Villalobos Arámula, Víctor. Y ahora lo que piden es que si esto conforma responsabilidades administrativas, civiles y penales, que sí se va a actuar, que se va a dar vista a la unidad de inteligencia financiera y que cómo se va a desmontar todo este asunto de corrupción que se detonó aquí y que afortunadamente ya llega a un buen final. Muy bien, miren, terminando la conferencia va a estar Irma Eréndira Sandoval con ustedes Para informar sobre dos asuntos que tenemos pendientes. Uno, el de la Comisión Nacional del Deporte. ¿Se acuerdan que antier nos pidieron que se aclarara este caso? No sé si vino la compañera. Bueno, entonces va a haber información amplia sobre esto. Y también sobre lo de la distribución del fertilizante en Guerrero, que teníamos pendiente, es otro tema. Y así Irma va a estar constantemente informándoles del estado que guardan las investigaciones que va a implicar en su momento, de acuerdo a los procedimientos legales, pues sanciones administrativas y o sanciones penales, en el caso de que existan todos los elementos de prueba. Entonces, Irma Eréndira Sandoval les va a informar y se aprovecha, se puede aprovechar para que se ahonde sobre lo que estás planteando. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, buenos días, señora secretaria. Yo quisiera preguntarle a la secretaria del Trabajo, ¿qué está haciendo su secretaría para prevenir y dar cumplimiento a la ley mexicana y a los acuerdos del TEC-MEC en relación a los jornaleros agrícolas? Sabemos que este grupo es muy vulnerable, hay mujeres y hombres que trabajan en condiciones muy desfavorables y no se está dando cumplimiento a la ley mexicana en primer lugar y a los acuerdos que se firmaron en el TEC-MEC de una dignidad laboral que se tenga. Sabemos que hay mujeres embarazadas que trabajan, la población, esta población casi todos son, en su mayoría son indígenas, que los traen de lugares de Oaxaca para trabajar en San Quintín, en Baja California. A las mujeres son, hay niñas trabajando, niños trabajando. Entonces, no se respetan ni sus… laboralmente y no se respetan las mujeres, muchas veces han tenido acosos estas mujeres. ¿Qué está haciendo en ese caso? Y también a las trabajadoras de las maquilas en la frontera. Es un grupo muy vulnerable, ya sabemos todo lo que han sido víctimas las mujeres de las maquilas, las trabajadoras de la maquilas. Esa sería mi primera pregunta. Claro que sí. Respondiendo a la pregunta, y no sólo producto del TEMEC, sino de la propia Constitución y de la Ley Federal del Trabajo que protege a los trabajadores y a las trabajadoras mexicanas, hemos venido identificando problemáticas muy específicas, pero que se profundizan más en ciertos sectores, tal es el caso de jornaleros, incluso de las mujeres que trabajan en la maquila, referente a qué tipo de situaciones. De entrada, la informalidad en lugares formales, o ya sea que no los registran en el Seguro Social o que los registran por debajo de lo que realmente están ganando. Y otro de los focos rojos que también hemos venido haciendo verificaciones, inspecciones en diferentes centros de trabajo es el cumplimiento específico de que el salario mínimo en la frontera, que recordaremos el año pasado se duplicó y que en este tipo, sobre todo del sector de jornaleros agrícolas y de las maquilas, se está haciendo un trabajo constante para que se dé cumplimiento a estos derechos básicos establecidos en la ley. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estrategias de entrada, de verificación. Tenemos este brazo inspectivo que nos permite llegar a los centros de trabajo y verificar que en efecto se estén dando cumplimiento a los derechos básicos individuales y colectivos, pero también se está trabajando con otras dependencias. Aquí ya informábamos incluso en alguna ocasión de la coordinación estrecha que se tiene con el Instituto Mexicano del Seguro Social para identificar este tipo de irregularidades cuando justamente los empleadores se están registrando por debajo de lo que realmente ganan los trabajadores o simplemente que no los inscriben en el Seguro Social. Y estos son los sectores más afectados. Además, hemos atendido a varios grupos de jornaleros y en específico son estas, digamos, las primeras afectaciones que le estamos dando seguimiento. No sin ello, obviamente, siempre abrir la posibilidad a esta organización colectiva de diferentes sectores, como es el caso de los jornaleros, a través de sindicatos auténticos que los defiendan y que puedan, a través de la negociación colectiva, también ir mejorando sus condiciones de empleo. Muchas gracias. Quisiera hacerle otra pregunta, secretaria. ¿Qué está pasando en Notimex? Tengo entendido que en la mesa de negociación la directora se levantó de la mesa, entonces puede estallar la huelga y sería muy lamentable que estallara la huelga. ¿Qué está pasando? Bueno, como aquí también ya se ha señalado, se estableció una prórroga, se siguen teniendo pláticas en el marco de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, se han venido teniendo audiencias, platicando con las partes, esperando a que se pueda llevar o llegar a un acuerdo sin la necesidad de que estalle la huelga. Es un derecho que tienen los trabajadores, también hay que decirlo, el poder recurrir a esta herramienta. Se tiene el plazo, por lo menos la prórroga se estableció para el primer minuto de este viernes, si no se llegase a un acuerdo y el sindicato decidiera, entonces pudiese estallar la huelga. Y ahora nosotros vamos a seguir dialogando con las partes, esperando a que pueda haber un acuerdo en beneficio de las trabajadoras y de los trabajadores de Notimex. Muchas gracias. Presidente, buenos días. Una pregunta para la secretaria, la señora María Alcalde, y otra para usted, si me lo permite. Soy Marco Antonio Olvera, del Diario Digital, bajo palabra. Secretaria, aquí hace unos cuatro o cinco meses, no recuerdo exactamente, yo le pregunté sobre el tema, qué pasaría o qué estaba pasando con las personas adultas mayores que trabajan ocho o nueve horas en los centros comerciales, donde Walmart y Grupo Ahorrera y demás, pues los tienen sin ningún pago y sin embargo trabajan y lo único que le dan es un mandil para poder empacar. Ahora ya desaparecieron las bolsas de plástico en la Ciudad de México, no sé si en los estados de la República también eso acontece. Hoy Grupo Walmart debe 10.5 mil millones de pesos, de impuestos, que obviamente el SAT, no sé si está trabajando en conjunto con usted, para recuperar ese dinero luego de la venta de las cadenas de VIPs. ¿Qué está haciendo, qué pasó con el derecho de esas personas adultas, que ahora además tienen otro peso, pues ya no van a poder empacar porque ya no hay bolsas? ¿Cuál fue el acuerdo con esas empresas extranjeras? Porque claramente están violando los derechos de esas personas que además son adultas. Seguimos estableciendo pláticas, tenemos aquí una problemática específica. La condición para poder trabajar en este tipo de supermercados es que se trate de personas jubiladas. Entonces, aquí estamos viendo realmente qué esquema pudiese ser conveniente para ellos. Porque el problema es que de iniciar nuevamente y ser inscritos formalmente como trabajadores, entonces dejarían de recibir sus pensiones. Entonces, estamos viendo la problemática de manera más integral para ver qué posibilidades existen de ver un mecanismo, en efecto que los represente, que los cubra, que los proteja, pero sin llegar a la necesidad de que para poder trabajar o para poder hacer estas funciones dejen de recibir sus jubilaciones. La directora O.R.P. de Grupo Walmart se quiso lavar las manos. ¿Usted tuvo una plática con ella o con quién ha tenido pláticas de esa empresa? Específicamente quien lleva este asunto es el INAPAM, ellos llevan este programa y con ellos hemos venido colaborando igualmente de manera informal con las tiendas departamentales, porque lo que primero queremos hacer es tener una propuesta sólida, es decir, la problemática, como le comentaba específica, es que si ellos fuesen considerados como trabajadores de manera formal, entonces se suspendería su derecho a recibir su pensión. Entonces, necesitamos buscar un esquema de entrada que sea tan flexible como es ahora, es decir, que ellos puedan no tener jornadas de ocho horas, sino que puedan tener jornadas mucho más flexibles. Entonces, como se trata de personas adultas mayores, la flexibilidad que tienen en este tipo de funciones es poder ir o no ir cuando ellos así lo determinen. Entonces, es la búsqueda de un mecanismo que los proteja, pero que tampoco lleguemos a afectarlos de alguna manera. Presidente, otra pregunta para usted. Usted ha manifestado en estas mañaneras que los derechohabientes del IMSS o del Issste que tienen ya su casa y que han ido pagando durante 10 o 15 años, pues que no se les despoje y mucho menos que se les esté llamando por teléfono obligándolos a que paguen, porque algunos no tienen trabajo, algunos tienen otra situación. Sin embargo, yo quiero decirle que el director del Infonavit no ha cumplido con esa orden de no amedrentar a los derechohabientes que tienen casa. Le pongo un ejemplo y aquí traigo un documento, donde el Infonavit tiene contratados a call centers para estar llamándole a la gente para que la obliguen a pagar. Obviamente tienen la obligación de pagar, pero si no tienen trabajo deben de llegar a un acuerdo. Y ahí también tienen bufetes jurídicos, uno de ellos es barrera, soluciones legales y de cobranza. Lo siguen amedrentando, presidente, tal pareciera que el secretario o el director del Infonavit no escucha sus órdenes o sus recomendaciones. Y el año pasado, en seis años pasados, perdón, a muchos derechohabientes se les quise 60 mil. Para ser exactos, se les despojaron de sus casas cuando ya habían pagado 10, 15 años y son sobre todo afectados de los estados del norte del país. ¿Cuál es realmente lo que está pasando, presidente? Porque pareciera que sus secretarios se hacen caso omiso y siguen con el ADN de la corrupción y de decir, pues vamos a seguir con el tema como veníamos trabajando antes. Bueno, están cambiando las cosas, hay desde luego resistencias al cambio, eso es público y notorio. Es evidente que hay quienes no quieren cambiar, quieren mantener el mismo régimen, por eso hablo de conservadurismo, que viene de conservar, de mantener el estatus quo, y nosotros queremos cambiar de verdad, transformar. Estamos enfrentando eso, pero no va a haber ningún obstáculo, los cambios se van a llevar a cabo, se están llevando a cabo. En el caso del Infonavit hay tres programas, parte del cambio y la ventaja que tenemos es que podemos hablarle directamente a la gente, como lo estamos haciendo ahora, entonces, por más obstáculos, trabas burocráticas, la gente nos ayuda, desde luego contando con la información que se le transmite a que empujemos el elefante para que camine. Eso es lo que estamos haciendo. Son tres programas en el Infonavit. Uno, el de la reestructuración de créditos. Si por alguna razón se dejó de pagar o se paga y se paga y no se termina de pagar, se puede reestructurar ese crédito. El trabajador tiene derecho a la reestructuración del crédito. Este es un programa y ya se han beneficiado miles de trabajadores con esta acción. No tengo aquí el dato, pero son miles los que han reestructurado sus créditos. Segundo, si como sostienes, un trabajador ya pagó el 90 por ciento de su crédito, ya tiene derecho a una quita, en este caso del 10 por ciento, para tener su escritura. También ya se ha apoyado a miles de trabajadores. Y lo tercero es que se canceló todo el proceso de desalojo. Pero este papel que traigo… Es que hay inercias. Vamos a que se termine. Lo estoy planteando para que la gente que escuche por el teléfono, que si no paga los van a desalojar, pues que cuelgue. Ya tengo otra información, ya tengo otro dato. Y decirles que sobre esto último se está actuando, porque en efecto despojaron a miles de trabajadores en el gobierno anterior, despachos de abogados, coyotes que manejaban la cartera del Infonavit. Incluso hay investigaciones abiertas, hay gente detenida por esos abusos. Entonces, decirle a la gente vamos a limpiar y sí me hace caso el director del Infonavit y es buen servidor público. Lo que pasa es que son estructuras muy grandes y muy malacostumbradas a actuar con prepotencia y con autoritarismo. Y con corrupción, todo eso es lo que se está enfrentando, pero se va a terminar de limpiar y hemos avanzado. Le voy a pedir yo al director del Infonavit que venga aquí para informar sobre los tres programas. Acuérdense que también yo voy a informarles el día 5 de abril, voy a informar puntualmente sobre todos los programas, sobre todos los programas, yo voy a estar informando cada tres meses, voy a informar el 5 de abril, voy a informar el 1 de julio, voy a informar en septiembre y el 1 de diciembre. A ver, 5 de abril, 1 de julio, 1 de septiembre y 1 de diciembre, cuatro, como fue el año pasado. Entonces, ya ahí les doy a conocer cifras de todos estos programas, pero qué bueno que aquí estamos diariamente escuchando los planteamientos de ustedes. Gracias, presidente. Aprovechando el tema de vivienda. Buenos días, presidente. Hans Salazar ZMG Noticias, Zócalo Virtual y Grupo Político. Aprovechando el tema de vivienda que ahorita usted toca del Infonavit, el problema del fondo de vivienda, pero el del FOBISTE, hay una problemática que se mantiene, la situación no ha sido a la par que ya hay beneficiados de estos tres programas que usted ya ha puntualizado en este momento. Sigue el problema de las deudas que siguen creciendo, los despachos, toda esta dinámica que ya no repetiría, porque es un caso muy similar. Y en el FOBISTE el problema sigue creciendo, las denuncias y la problemática de los trabajadores al servicio del Estado siguen padeciendo este problema del anatocismo, el crecimiento de interés sobre interés. Quisiera yo preguntarle, presidente, al respecto si se tiene programado algo, ya lo había anunciado usted, pero sin embargo sigue la problemática. Y ahorita una segunda pregunta a la secretaria, si me permite. Sí, aplica lo mismo para FOBISTE. Las tres acciones del Infonavit aplican para el FOBISTE y vamos a informar también, le vamos a pedir al director del FOBISTE que nos informe cómo va el programa y decirle también a la gente. En este caso son los servidores públicos, en el caso del FOBISTE, sean de las empresas paraestatales o de las dependencias del gobierno, los trabajadores al servicio del Estado. Entonces, lo mismo, hay también resistencias, mucha corrupción. El ISTE, por añadidura, el FOBISTE. Ya conocen ustedes la historia. Imagínense, los que manejaron esta institución en el pasado eran cotos de poder, se les entregaban. Yo recuerdo que cuando hicieron el fraude del 2006, en premio a quien había ayudado en el fraude, le entregaron la Subsecretaría de Educación Básica y le entregaron el liste, etcétera, etcétera, etcétera. Ya ustedes hacen la investigación, porque digo, pero así era. O sea, me ayudaste. Entonces, si eran de los machuchones, te doy hacienda. O sea, los de mero arriba que habían ayudado recomendaban a los servidores públicos. Y estoy hablando de recomendar al secretario de Hacienda, no estoy hablando nada más del que hiciste. Claro que en todo había niveles, pero así estaba. Nada más que recordar eso es un sacrilegio. Porque en estos tiempos se incomodan los conservadores, que yo hable de este tema, ya deje de estar hablando del pasado, ya ocúpese de su trabajo, olvídese de lo que pasó, o diría la canción de los bambam, lo que pasó, pasó. Una segunda pregunta, si me permite. El pasado 16 de enero del presente año, durante las grabaciones de la serie de Televisa Sin Miedo a la Verdad, en la locación ubicada en la calle Oriente 239-28 de la Colonia Agrícola Oriental, los actores Jorge Navarro y Luis Gerardo Rivera, de 46 y 38 años respectivamente, perdieron la vida al caer de un puente a cinco metros de altura, desprovistos de equipo de protección, faltando así a las normas y protocolos de seguridad para trabajos de altura, estipulados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, publicadas en el Diario de la Federación, dejando así dos viudas y un hijo de seis años huérfano. Ante los hechos, la ANDA ha declarado a los medios que no le corresponde a la asociación revisar que las medidas de seguridad se cumplan. Por otro lado, la producción retomó grabaciones de la serie sin haber hecho una declaración de lo sucedido y sin ser cuestionada por la seguridad de su set. Un grupo de actores independientes han solicitado lo siguiente, y esos son tres puntos muy puntuales que planteo aquí, que se esclarezca el caso y haya transparencia en los hechos, dos, que se indemnice de manera justa a las viudas y tres, leyes que garanticen seguridad en el set, frente y detrás de las cámaras. Incluso ellos han pedido una reunión, en este caso, si se pudiera con la secretaria del Trabajo o eventualmente con quien se designara. No sé si pudiera responder esto y aceptar. Sí, yo conozco del caso porque se dio a conocer, se difundió. Gracias, presidente. Gracias, presidente. ¿Cómo se llama este gran actor de Sonora? Jesús. Jesús Ochoa. Jesús Ochoa. Y Joaquín Cosío también. Gracias, presidente. Tenemos mucho contacto con la ANDA y en efecto hay leyes laborales que establecen claramente las condiciones idóneas para evitar este tipo de accidentes. Habrá que evaluar específicamente para el caso de los sets de televisión y en general. Y con mucho gusto nosotros podemos atender a la ANDA, al sindicato, para poder ver una ruta hacia adelante. Estos actores, disculpe, secretaria, son independientes y no les han hecho caso ni en la ANDA. No sé si los pudiera particularmente a los actores independientes recibirlos. Por supuesto que sí, las puertas de la Secretaría del Trabajo están abiertas para poderlos recibir y en su caso para poderlos acompañar. Recordemos que acá en la Secretaría del Trabajo tenemos la Procuraduría de Defensa del Trabajo, que también es una herramienta al servicio de los trabajadores para este tipo de casos, en este caso de indemnizaciones, si fuese el caso. Gracias, secretaria. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Dos preguntas. Luis Méndez, de Notimex. La primera es respecto al tema de pasta de conchos. A mí me gustaría preguntarle a la secretaria si Grupo México pagará algún tipo de indemnización una vez que soltó esta concesión. Entiendo que se pagó ya una indemnización a las familias por los mineros atrapados, pero ¿bastará solamente con regresar la concesión? ¿Habrá algún tipo de castigo? ¿Qué pasará judicialmente con esta empresa que ahora suelta la concesión, pero durante mucho tiempo se negó al rescate de estos cuerpos? Si me pudiera contestar, por favor, secretaria. Y luego le hago una segunda pregunta, presidente. Nosotros en la dependencia estamos específicamente dedicados a hacer todos los esfuerzos necesarios para el rescate. No llevamos ningún procedimiento, digamos, ni administrativo ni penal. Creemos que es una buena noticia el hecho de que la empresa Grupo México voluntariamente regrese la concesión al gobierno de México y seguiremos actuando con las diferentes dependencias, con miras específicas a esto que consideramos una deuda que durante muchos años, como bien aquí sabemos, no se restableció ese mecanismo de justicia no sólo para las familias, sino para toda la zona carbonífera de Coahuila y sin duda para nuestro país, que es lo que significó este accidente. Entonces, no llevamos nosotros ningún tipo de procedimiento con ese tema. Presidente, mi segunda pregunta es, ayer la presidenta del Consejo Nacional de Morena, Berta Luján, buscaba darlo de baja como congresista nacional del partido que usted fundó. Me gustaría que me diera una opinión respecto a esto, si usted considera que se le necesita dar de baja. Y también hoy posiblemente se resuelva el caso de la crisis en Morena. Sé que usted ha dicho que no opina sobre partidos, pero es… digamos que también hay un peligro por parte de quien podría quedarse con la dirigencia de Morena, porque son quienes no apoyaron la baja de los recursos a los partidos políticos. Si esto es una de sus políticas de gobierno y si este grupo se queda con el partido de Morena, no se corre el peligro de que no se impulse esto en la Cuarta Transformación. Por favor, presidente. Estoy en huelga, estoy en huelga. Nada más decir que es importante el que el Grupo México haya accedido a entregar la concesión de la mina. Esto no limita el derecho de los familiares de las víctimas a sus procesos de indemnización o a cualquier otra reivindicación laboral, social. Nosotros nos comprometimos a rescatar los cuerpos de los mineros y la secretaria me planteó que era necesario el tener el terreno, la concesión, y le solicitamos al presidente del Consejo del Grupo México que nos entregara la concesión, que ayudara y nos respondió de manera afirmativa, es decir, aceptando, me envió una carta con ese propósito. Esto lo tenemos que reconocer, porque si no se iba a iniciar un proceso jurídico, porque legalmente ellos tenían el derecho de la concesión. Entonces, se avanzó en este sentido, independientemente de lo otro, es lo que puedo comentarte. Sobre su baja, presidente. Ya dije que estoy en huelga, estoy en huelga, no puedo hablar de eso. Presidente, muchas gracias. A finales de enero la presidenta municipal suplente de Acapulco y consejera de Morena, Matilde Testa, envió un documento a usted y a casi ocho secretarios de Estado donde denuncia serias irregularidades de corrupción y nepotismo por parte de la presidenta municipal Adela Román Ocampo. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿La conoce la denuncia? ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a investigar? ¿Y qué recomendaría usted a los presidentes municipales de todo el país que cometen actos de corrupción? ¿Y qué recomendaría también a la sociedad hacer con estos presidentes municipales corruptos? Bueno, informar a todos los mexicanos que existe la fiscalía anticorrupción. Vamos un día a informar sobre cómo se deben de presentar las denuncias, cómo acudir a esta institución, para que todos conozcan cómo presentar denuncias ante la fiscalía anticorrupción. Desde luego, ya lo he dicho, no se tolera la corrupción, es mal visto el corrupto, fuchi. Sí. Pero ¿sí conoce la denuncia, presidente, del documento que le llegó? Son como nueve hojas. No, no lo vi. También que quede claro que nosotros nos ocupamos del gobierno federal. O sea, los gobiernos locales tienen que regirse por los poderes legislativos, en el caso del Poder Judicial, son los jueces de los tribunales superiores de justicia los que deben de actuar. Incluso hay en cada gobierno estatal, lo mismo, oficinas de fiscalización que deben de ocuparse de estos casos. Y existe, repito, la fiscalía anticorrupción, que no se permita a nadie la corrupción. Aunque se nos cuestione, es realmente inaceptable que los servidores públicos utilicen los cargos para enriquecerse y no lo vamos a celebrar nunca. Es algo que ya no se va a festinar, pero corresponde a las instancias estatales, municipales. También, hablando en plata, en la medida de que se vayan acercando los procesos electorales, no es tu caso, como muchos servidores públicos estatales o federales, van a aspirar a ser candidatos. Esto es para que también lo tengamos aquí en cuenta. Se van a hacer acusaciones con mayor intensidad acusaciones con mayor intensidad sobre posibles adversarios, que no nos manipulen, que no nos dejemos. Afortunadamente aquí es pura gente consciente, puro periodista, mujeres y hombres profesionales, independientes cercanos al pueblo, distantes al poder y a los grupos e intereses creados. Pero cuidar eso, porque si no… A ver, este lo voy a balconear en la mañanera, no es el caso. Sí, en este caso ella es consejera de Morena y es presidenta suplente por Morena. Por eso no meternos en eso, o sea, entre menos nos metamos en la politiquería coloquialmente llamada grilla, mejor, porque la mañanera tiene su nivel. La gente por eso nos ve. Si no actuamos con profesionalismo, con objetividad, desacredita este espacio, que es muy importante para informar, para que haya mensajes de ida y vuelta. Presidente. 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 ¿Para qué? Ahorita dijo usted, aquí voy a balconear a alguien, ya no interrumpió. No, más bien que no es para… No, yo no. Puede ser que sin darnos cuenta nos quieran manipular y nos lancemos en contra de alguien que pueda hacer en el futuro un rival o un adversario de otro candidato en potencia. Entonces, a cuidar eso nada más nosotros, claro, somos libres, prohibido prohibir. La línea es que no hay línea y que la prensa se regula con la prensa, no hay censura. De todas maneras, en la medida de que se vayan acercando elecciones se va a ir calentando, como es natural en México y en cualquier parte del mundo, en los tiempos electorales, cuando hay campaña. Entonces, que nosotros procuremos alejarnos de eso, levantar la mira y actuar con profesionalismo. Presidente, buenos días. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Preguntarle sobre la lista de los 300 empresarios, esta investigación que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera sobre los 300 empresarios que habrían evadido el impuesto por honorarios asimilados a salarios, entre los que está Vicente Fox, que usted mismo aquí en la conferencia mañanera había dicho que un expresidente había evadido impuestos. Si ha habido algún avance de estas investigaciones, si le han presentado algún reporte, si es un tema que le interesa pues llegar hasta el fondo, porque bueno, estos empresarios había incluso de la industria del outsourcing, un tema que a usted también le ha interesado que se limpie esto del outsourcing malo. Entonces, preguntarle si tiene algún avance de esto, si le han reportado algo. No, todavía, pero voy a pedir un informe a la Procuraduría Fiscal, que es la que está llevando estos asuntos que están en tribunales, algunos ya resueltos, otros en proceso. Voy a pedir el informe. Y sobre otro tema, en la revista Contralínea hemos documentado el asunto de un río que se llama Toyac, que está entre Puebla y Tlaxcala, que está muy contaminado. La gente de ahí padece muchas más enfermedades que el resto de la población, de hecho se habla de 13 a 20 veces más en casos de cáncer, de enfermedades renales, tumores, abortos espontáneos. Si a usted le preocupa este tema de los ríos contaminados de todos los acuíferos, si se va a hacer algo para sanear todas estas zonas y además atender a las personas, porque muchas de ellas no tienen seguridad social, se gastan todo su dinero y son muy pobres. Si tiene algún plan respecto de los ríos que están altamente contaminados. Gracias, presidente. Está trabajando en esto la Secretaría de Medio Ambiente y sí es un problema grave la contaminación de los ríos. La mayoría, desgraciadamente, de los ríos y se producen enfermedades graves por esta contaminación. La Secretaría de Medio Ambiente nos va a presentar todo un diagnóstico y un plan que se esté elaborando con este propósito de limpiar los ríos que funcionen, plantas de tratamiento que se han comprado y quedaron ahí arrombadas. Y también poner orden desde el punto de vista legal que se castigue a quienes tiren desechos, los ríos, aguas negras, incluso metales contaminantes a los ríos. Ese es un plan de la Secretaría del Medio Ambiente. Qué bien que lo tratas, porque son avisos para nosotros, o sea, son llamados de atención para atender esto. Gracias, presidente. Buenos días. Jesús, lo de la contaminación de ríos, lo de Víctor Manuel Toledo. Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Antonio López de La Razón. Tengo un par de preguntas, la primera para la Secretaría del Trabajo. Que nos platique, por favor. Ya se comenzaron los trabajos preliminares para el rescate de estos cuerpos en pasta de conchos. Saber cuánto dinero se ha ejercido en todos estos estudios geológicos y cuánto es el dinero, cuál es el recurso total que se prevé utilizar. También saber si ya en octubre, conforme nos lo presentó, se estará rescatando ya los cuerpos. ¿Qué mensaje le daría a los familiares de estos mineros a 14 años de lo sucedido? Gracias. Gracias. El mensaje y la instrucción presidencial es no descansar hasta que logremos el rescate. Se hizo un convenio, como aquí lo presentamos, con el Servicio Geológico Mexicano que podemos poner a su disposición, si no mal recuerdo, de cerca de seis millones de pesos para poder hacer estos estudios. Y finalmente tenemos que esperar hasta marzo, una vez que nos den el dictamen formal, después de todos los estudios que se hicieron, que si bien es cierto ya hay algunos indicios, como aquí mencionaba al inicio, de la presencia de niveles de agua, de gas, en fin, ya se ha venido avanzando en todos estos estudios, habrá que esperar a marzo para determinar y confirmar uno que se trata de un nuevo inclinado, donde aquí señalaba en el mapa, y ya teniendo eso confirmado, entonces pudiesen hacerse estimaciones en el futuro, que cuando se tengan se van a informar. Lo de los gobiernos, ¿cómo nos han respondido?, también agradecer a los alemanes. Sí, y también, por supuesto, aprovechar la tribuna para agradecer al gobierno de Alemania, de Australia, de Estados Unidos y de China, que pusieron a su disposición a las mejores gentes, a los mejores expertos en minas de carbón trabajando específicamente en este asunto. Como aquí se señaló, se les dio a cada uno de ellos el expediente único que consistía en toda la documentación, más de mil fojas para que pudiesen conocer toda la documentación disponible respecto al accidente. También viajaron a la zona carbonífera, hicieron sus estudios, sus dictámenes y finalmente pudieron tomar la determinación que aquí también se informó hace un rato. Entonces, agradecemos profundamente estos actos de solidaridad finalmente que se hicieron con el gobierno de México, con miras a poder rescatar y tener este acto de justicia. ¿Para cerrar todo en esos estudios geológicos? Bueno, haremos todo lo posible. Lo que sí sabemos es ya más o menos cuáles son las condiciones de la mina y ya tenemos un plan que, insisto, para marzo hay que solamente confirmarlo de cómo entraríamos y cómo a través de esa entrada y ese inclinado podríamos acceder donde pudiesen estar, digamos, los restos de los mineros. ¿Cuánto tiempo llevaría todo este procedimiento? Todavía sería precipitado decirlo, tiene que confirmarse que se trata de ese, digamos, que en efecto vamos a hacer ese inclinado. No va a ser sencillo, no es un tema de par de años, quizá estaremos hablando de unos tres años aproximadamente, a reserva de que pueda confirmarse una vez se tenga el dictamen del Servicio Geológico Mexicano. A partir de ahí entonces hay que hacer toda la ingeniería de cómo sería ese inclinado, por eso estamos más o menos previendo que después de las licitaciones y de los trámites ciudadanos pudiésemos estar iniciando, digamos, a partir de primeros de octubre. Señor presidente. Ayer se aprueba el endurecimiento a las penas contra el feminicidio de 40 a 45 años, es la pena máxima. Se aprueba tras 10 meses de haber permanecido en la congeladora esta iniciativa, se aprueba también de forma unánime, solamente una legisladora votó en contra. ¿Saber qué opinión le merece? ¿Considera usted que es suficiente el endurecimiento de esta pena? Muchas gracias. Y también ayer usted se pronunció a favor de que se cree una fiscalía especializada para la atención de los delitos contra el feminicidio, no profundició al respecto. Si nos puede, por favor, explicar cómo podría crearse esta fiscalía, si usted estaría o se podría impulsar desde el Ejecutivo como una iniciativa preferente. Muchas gracias. Sí, hacer todo lo que se necesite para enfrentar el problema lamentable, doloroso del feminicidio. Y se está haciendo, yo celebro que se haya aprobado esta iniciativa. Y también no descartar lo de la fiscalía y verlo tanto en el ámbito estatal como federal. En el caso de los sucesos lamentables, recientes de asesinatos de una mujer, una niña que dolió y por tanto, mucho conmocionó a la sociedad. Toda la investigación está a cargo del gobierno de la ciudad. Y le tenemos mucha confianza a la jefa de gobierno, a Claudia Sheinbaum, y estamos seguros de que cada vez se va a conocer más sobre estos lamentables casos, repito. Y yo insisto, porque ya ven, soy perseverante, yo insisto que hay que atender las causas. Que sí, deben haber leyes severas, castigos, cárcel, medidas coercitivas, pero lo mero principal es luchar por una sociedad mejor. Le planteaba, presidente, que la iniciativa se aprueba tras 10 meses de permanecer en la congeladora. ¿Será producto de la presión social que se haya aprobado? Sí, desde luego, desde luego. Por eso es importante la participación de los ciudadanos. Si no hubiese tomado Villa y Zapata la Ciudad de México, no se hubiese promulgado la Ley Agraria del 6 de enero de 1915 para garantizar el derecho de los campesinos a la tierra. Si no hubiese habido estado de la revolución, no se hubiese contado con la Constitución del 17. O sea, los movimientos sociales son los que permiten que haya avances en el terreno de la justicia. Entonces, todo lo que se pueda hacer por conseguir una sociedad mejor se tiene que llevar a cabo. Yo celebro que estos asuntos se ventilen, se discutan, que haya debate, que se conozcan las causas, que se profundice, porque antes no se hablaba de esto. Ahora hay una sociedad muy participativa. ¿Impulsaría usted el tema de la fiscalía como iniciativa preferente del Ejecutivo? Sí, en el caso de que eso sea lo que se requiera, se necesite. No quiero dejar de considerar lo que están haciendo en el gobierno de la ciudad. Están trabajando sobre este asunto y ayuda mucho el que sigamos insistiendo en que debe de haber justicia, en el sentido amplio de la palabra, y que se tiene que acabar con la corrupción y con la impunidad, y que tenemos que fortalecer valores culturales, morales, espirituales, y que debe de procurarse la unidad en las familias, evitar la desintegración de las familias. Y aunque no les guste, se debe de moralizar la vida pública, purificar la vida pública, es más, porque eso calienta más. Estoy convencido de que no sólo es una crisis por falta de bienes materiales, es una crisis crisis por pérdida de valores y la familia es fundamental. La izquierda cometió el grave error de hacer a un lado a la familia y le dejó a la derecha, con toda su hipocresía, el tema de la familia. Nosotros consideramos que es fundamental mantener unida, integrada la familia, sobre todo la familia mexicana, que es fraterna, que es solidaria. Si no tuviésemos esos valores, si no fuese por la fraternidad familiar, esto sería un infierno, lo que ha evitado una mayor descomposición social ha sido el valor que tiene para los mexicanos, que tiene para todos nosotros la familia, es la principal institución de seguridad social. Entonces, eso lo tenemos que seguir planteando y no dejar la parte legal, no dejar las reformas a la Constitución, las leyes, el castigo, las cárceles, la severidad, el que no haya impunidad, que no haya protección para los que cometen delitos. Todo eso hay que seguirlo haciendo, pero no lo olviden, la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Dinamarca. Dinamarca. Vamos a los ejemplos, porque no estoy hablando al tanteo. No tiene corrupción, no hay corrupción en Dinamarca. Y, ¿saben?, no hay pobreza y no hay inseguridad ni violencia, no hay corrupción. Y está demostrado que a menos corrupción, menos pobreza, menos inseguridad, menos violencia. Entonces, nosotros vamos sobre ese propósito de acabar con la corrupción, de fortalecer los valores y esto va a ayudarnos a tener una sociedad mejor y a que no se cometan estas atrocidades que son producto de la descomposición social. El hombre es producto y la mujer de circunstancias. Entonces, hay que cambiar las circunstancias. Buenas tardes, presidente Alberto Rodríguez de SDP Noticias. Precisamente sobre estos cambios culturales que se pueden impulsar para que el feminicidio quede en el pasado, para que la violencia de género quede en el pasado. Grupos feministas le solicitan, lo exhortan a hacer cosas que están en la cancha del gobierno federal, tres en específico. Una es capacitar a todos los servidores públicos federales y procurar que en los estados y municipios también suceda, darles una capacitación sobre conciencia y violencia de género. Otra es que se incluyan temas feministas en los libros de texto desde primaria, cuando no menos historia de feminismo, en libros de texto desde primaria. Y lo tercero es una campaña amplia, como la que se está haciendo esta de Juntos por la Paz, en la que se denuncia la cultura machista y yo entiendo de buena fuente que este tipo de campañas amplias a nivel nacional sí funcionan. ¿El gobierno está pensando, aunque sea en estas tres medidas y en caso de que esté pensando en estas tres medidas, tiene una fecha de arranque para estas medidas? Son muy buenas las tres propuestas y tienen que ver con nuestro plan de desarrollo y es lo que llevan a cabo en la Secretaría de Gobernación, en el Instituto de las Mujeres, pero vamos a ser más concretos, más eficaces, llevar a la práctica las tres cosas que tú estás proponiendo. Todo lo que hagamos en ese sentido es bueno. Y en una segunda pregunta, usted acaba de mencionar que se puede hacer uso político de estas conferencias mañaneras, pues que llegue gente con, digamos, preguntas sembradas, como se les conoce. En este sentido, y dado que viene la elección intermedia de 2021, ¿ha usted pensado en suspender este ejercicio durante la duración de las campañas o al menos tener un mecanismo para evitar que las mañaneras pues tengan claros fines políticos electorales? Sí, no, ya con esto que estamos advirtiendo no se van a tocar temas políticos electorales, no deben tocarse esos temas. O sea, hay muchísimos temas todos los días, pero suspender a las mañaneras, las mañaneras, imagínense, habría fiesta en los conservas. O sea, cuánto lo celebrarían, imagínense, no tendrían nada más sentaditos en el banquillo de los acusados. Entonces, si así vean la prensa hoy, ahí se los dejo de tarea, teniendo esta posibilidad de réplica. Imagínense que no comunicáramos, que no ejerciéramos nuestro derecho a informar, nos quedaríamos en estado de indefensión, cuántas calumnias, se seguiría aplicando aquello de que la calumnia mañana cuando no mancha tizna. Entonces, ahí sí que ofrezco disculpas por adelantado. Y no descartamos los sábados y los domingos. Nos vemos mañana. Me tengo que ir porque dos cosas. Una, hay un pequeño receso y va a estar Irmeréndira Sandoval con ustedes para informarles sobre estos dos casos. Y luego tenemos el acto en el Zócalo, en homenaje al Ejército mexicano. Entonces, ya tenemos que retirarse. A ver, sí, cómo no. Sobre las cien universidades, una de ellas que está aquí cerca, la ESPA, está en paro de hace dos días. Mencionan que no tienen la certeza de una titulación y están pidiendo la destitución de la directora. Hay otras universidades con otros problemas, pero lo principal es que no están reconocidas o sí están reconocidas. ¿Me pudiera usted responder? Sí, sí están reconocidas. Miren, desde que estábamos en la oposición, que empezamos a crear universidades, fueron reconocidas, con más razón ahora que estamos en el gobierno, y deben de haber, no dudo, problemas. Sí, 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 porque son universidades. ¿En qué universidad? No hay movimiento. Los jóvenes son, como decía el presidente Allende, los estudiantes son la levadura, o sea, hay diferencias y todo, pero se arregla, todo se puede conciliar mediante el diálogo. Y le vamos a pedir también que regrese, ya estuvo, pero que regrese la rectora, directora, coordinadora del programa de universidades públicas, Raquel Sosa, porque este organismo México en favor de la corrupción, mexicanos contra la corrupción, mexicanos a favor de la corrupción, hicieron una denuncia de las 100 universidades, porque ellos apostaron durante mucho tiempo a la privatización de la educación. Deberían de ser sinceros, no, como decía el finado Fidel Velázquez, soy charro y qué, o sea, estos deberían de actuar así, con sinceridad, no con la hipocresía. Es decir, no me gusta la educación pública, estoy en contra de la educación pública, estoy a favor de la educación privada. Deben de estudiar nada más los que tengan para pagar colegiatura y dejar de estar simulando. Entonces, vamos a pedirle a Raquel que venga, porque para este organismo estas universidades son patito, está como el periodista que dijo que las medicinas que estábamos comprando en el extranjero eran piratas, o sea, pero es por lo mismo. Entonces, le vamos a pedir a Raquel que venga, que informe y que incluso se dé a conocer lo que está sucediendo en esta universidad. Ya estuvo ella con los estudiantes, pero incluso se pusieron a pedir su destitución, también la de ella, porque dicen que no hay claridad en el plan de estudios y se los cambian constantemente. También tienen problemas con las becas los muchachos y los pagos los maestros. Ahora los están haciendo, tenían unas especialidades los maestros y ahora los están haciendo con un horario de ocho horas completo. Eso es lo que ellos exponen, además de que la primer generación ya salió hace un semestre y no se han podido titular, no hay un plan de titulación. No es que venga yo aquí a armar ni que esté de acuerdo yo con mexicanos contra la corrupción, pues eso es problema de ellos. Yo lo único que le digo es lo que veo. No te estoy confundiendo, al contrario, agradezco que estés haciendo el planteamiento porque nos permite informar y es lo que vamos a hacer, que venga Raquel Sosa e informe, porque para nosotros es uno de los mejores programas. Fíjense lo que son las cosas. A mí me llena de satisfacción que los jóvenes no sean rechazados y que tengan la posibilidad de estudiar. A veces se dice sí, ¿y para qué estudian si cuando terminan no tienen trabajo? Aún con ese supuesto, que desde luego puede rebatirse, porque estudiar es fortalecer el espíritu, fortalecer la conciencia, encontrarle sentido a la vida. El estudio es fundamental, es básico para la existencia. Bueno, pero también hay otra cosa, se defiende más en la vida el que estudia que el que no estudia. Entonces, el estudio nunca está de más, nunca. Aquí hemos hablado de que la escuela es el segundo hogar, eso está probado. Si hay problemas, hay dificultad en la familia, el segundo hogar es la escuela y ayuda a que los jóvenes se reencuentren con la convivencia que se da en las escuelas con otros estudiantes, con la orientación de los maestros. La escuela es importantísima, es mucho mejor la escuela que la calle, que dejar a los jóvenes sin tutela, sin posibilidad de una convivencia sana, sin ir a la escuela. Entonces, para nosotros es un muy buen programa. De todas formas, le vamos a pedir a Raquel que nos explique. A mí me ayuda mucho todo esto porque así puedo también evaluar. Así nadie está confiado de los que tienen responsabilidad de ejecutar programas. Nadie puede decir a mí que me importa, yo estoy… No, de repente aquí sale algo y a ver, ¿qué estás haciendo? Informa. Todos tenemos la obligación de informar. Entonces, que venga Raquel. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias. ¿Quieren que los dejemos descansar o continuamos para irnos rápido? Cinco minutitos. Ah, está en vivo. Bueno, vamos a aprovechar entonces. Muchas gracias. Gracias a todos por continuar. Muchas gracias. Gracias. Quisiéramos agradecerles que nos ayuden con sus peticiones de información, porque eso nos obliga a estar en interacción con ustedes, con la opinión pública a través de ustedes. Gracias. Y estamos esta mañana con mucho gusto para informar de las acciones que tomamos en relación con la CONADE y en relación con el tema de SADER, dos de las dependencias más importantes de nuestro gobierno. Vengo acompañada y les agradezco mucho con mi equipo, el subsecretario Roberto Salcedo, a cargo de todas las auditorías desde la Función Pública, el maestro Daniel García Cortés, que es el coordinador general de los órganos internos de control de la Administración Pública Federal, y el maestro Edgar Moreno, también a cargo de la Secretaría Técnica de la Secretaría de la Función Pública. Entonces, me van a ayudar a clarificar si es que quedan algunas dudas pendientes de este ejercicio de rendición de cuentas que estamos dando sobre casos muy concretos que han preguntado ustedes en los días pasados. La semana pasada, no sé si está presente la presentación, aprovecho para anunciar que presentamos un primer informe de fiscalización de la Función Pública, donde damos cuenta de todo el trabajo que hemos hecho en este primer año que trabajamos para transformar la visión de fiscalización en nuestro gobierno desde una fiscalización punitiva a una fiscalización preventiva, a una fiscalización que responda de inmediato y ajuste las cuestiones en el gobierno y sobre todo que nos ayude a generar los cambios que necesitamos. Entonces, presentamos ese informe que les invito a consultar en la página web de nuestra Función Pública y además que se los entregaré, están a su disposición de forma física en la oficina si es que ustedes tienen interés en tener este primer informe de fiscalización. En ese informe vemos en la siguiente lámina cómo en el sector reeducación y cultura, donde queda inserta el tema de la CONADE, realizamos un total de 371 auditorías a 55 instituciones. A partir de esto, la Función Pública emitió más de mil observaciones, mil 396 observaciones. Y en el caso en concreto de la CONADE se realizaron un total de siete auditorías, de las que se desprendieron, como ustedes saben, varias observaciones, 22 observaciones, de las cuales solamente seis quedan pendientes. Entonces, en lo que se refiere en particular a CONADE, solamente hay seis observaciones pendientes, que vamos a ir explicando poco a poco esta mañana. Y asimismo, en lo que se refiere más concretamente a un fondo muy importante, que es el FODEPAR, el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, realizamos una auditoría que arrojó estas seis observaciones también, de las cuales cinco permanecen pendientes. Vamos a explicar el tema. Un poco también está la línea de tiempo para explicarles a ustedes que nosotros, desde mucho antes de que surgiera en el debate público a través del reportaje en concreto de una revista nacional, nosotros ya habíamos tomado cartas en el asunto en la Función Pública, porque desde abril de 2019 oímos, escuchamos unas denuncias que se hicieron referente a la integración del Comité Deportivo del Fideicomiso, de la aplicación de los recursos de este Fideicomiso y, por supuesto, de la llegada de los recursos a los propios beneficiarios. Entonces, desde abril de 2019 se radicó la primera investigación en la función pública relacionada con estos temas y evidentemente también precisamente porque en este diálogo continuo que ustedes tienen con el presidente de la República se profundizó más en la exigencia de estudiar a profundidad y precisamente el 17 de junio fue cuando el propio presidente nos da la instrucción de iniciar formalmente una auditoría, lo cual hicimos y a partir de ese momento hemos estado en una interacción clara para verificar desde el ejercicio de la auditoría los recursos ejercidos. Todo el mundo sabe también que concluimos esta auditoría, estos ejercicios de auditoría el 27 de septiembre de 2019, como queda ahí, y ahí hemos notificado a las autoridades de la CONADE de las observaciones que surgieron. El 2 de diciembre, como queda claro también en la línea de tiempo, concluyó la recepción de la información que los funcionarios de CONADE nos ofrecieron para tratar de… bueno, para solventar las observaciones. Y a partir de diciembre estamos ahora trabajando intensamente en el análisis de la información que se nos proporcionó, que se nos presentó, para poder cerrar como corresponde esta auditoría y evidentemente si hay lugar a la asignación de las responsabilidades proceder de inmediato. Entonces, me gustaría explicarles concretamente de estas seis observaciones que son muy relevantes qué está pasando en cada una. La observación primera tiene que ver con que se identificó que ocho de los doce miembros de la Comisión Deportiva, que es la comisión que toma las decisiones sobre qué atletas nos van a representar en las competencias internacionales, a México, en qué condiciones participan nuestros atletas, esta comisión de gran importancia por las determinaciones que toman, ellos no cumplían con los requisitos establecidos por la propia normatividad de la CONADE y por ello es que nosotros lo señalamos como una de las observaciones más urgentes a solventar. En este caso vimos una actitud positiva de la CONADE, ya que tomó medidas y separó de su cargo a los ocho miembros que no cumplían con ese perfil tan específico que se necesita para estar en el comité. Hoy ya hay una comisión nueva que cumple a cabalidad con lo señalado por la ley y sin embargo, el hecho de que lo señalamos y que por supuesto hubo esta corrección no exime a los funcionarios públicos que permitieron esta acción, es decir, de que participaran de inicio personajes, personas que no cumplían con el perfil, no los exime de la responsabilidad administrativa que pudiera configurarse. Entonces, en su caso se determinará también la sanción administrativa correspondiente, pero es la primera observación en la cual ya estamos caminando para integrar el informe de regularidades que proceda y en su caso aplicar la responsabilidad. En la segunda observación sí hay daño patrimonial, en contraposición a la primera que estoy describiendo. En la primera no había propiamente un daño patrimonial porque los miembros de esta comisión participan de manera honorífica, pero de todos modos a pesar de que no existía el daño patrimonial, sí pudo, sí debe de señalarse la observación. En la segunda hay un daño patrimonial probable, importante, porque se trata de una situación delicada, como ustedes pueden ver, en el que identificamos 21 entrenadores de alto rendimiento que tampoco cumplían con el perfil e incluso más grave aún no tenían experiencia en cada uno de los campos en donde los entrenadores tenían que tener reconocimiento público y por supuesto experiencia concreta de alto rendimiento. Por ejemplo, tenemos el caso de un administrador de empresas que no tenía ninguna experiencia previa en la enseñanza de un deporte en específico de alto rendimiento y que fue dado de alta para coordinar e integrar un grupo interdisciplinario de deportistas. Es decir, que quienes tenían la obligación de formar nuestros cuadros de alto nivel en materia de deporte, de impulsar a nuestros deportistas y atletas mexicanos, no estaban a la altura de su cargo. Y esto no es un caso, sino lamentablemente se repitió en 21 entrenadores, según lo que se desprende de la auditoría que presentamos. Esta cuestión que surge de nuestras auditorías, esta práctica que identificamos a través de nuestros ejercicios de fiscalización, las auditorías en concreto, valió una observación que estima un posible daño patrimonial por casi siete millones, seis millones, bueno, seis millones 389 mil 905 pesos. Y en ese caso concreto la CONADE lamentablemente no ha presentado los documentos para solventar las observaciones, por lo tanto estamos ya en la función pública en el proceso de elaborar el informe de las posibles responsabilidades y en el caso que se pueda configurar también determinar las sanciones administrativas que correspondan. Observación tercera tiene que ver con cuatro entrenadores beneficiarios y siete prestadores de servicios profesionales que hicieron un uso indebido de instalaciones, de infraestructura que era exclusiva para deportistas de alto rendimiento y que lo utilizaron en beneficio propio. Entonces, ahí también hay un posible daño patrimonial de más de 133 mil pesos. En este caso la CONADE reconoció el uso indebido de las instalaciones en beneficio de estos entrenadores y los prestadores de servicios profesionales y lo que hizo fue reintegrar el 90 por ciento de los montos observados en esta tercera observación. Sin embargo, también subrayo que eso no los eximirá de la responsabilidad administrativa correspondiente en el caso de que se demuestre que hubo una práctica indebida, es decir, que vamos a documentar que se haya ocurrido la irregularidad y, por supuesto, a pesar de que hubo el reintegro del monto, aplicar la sanción correspondiente. La cuarta observación tiene que ver con irregularidades diversas en tres ámbitos, el otorgamiento, la aplicación y la comprobación de recursos para apoyos a los deportistas que acudían a competencias internacionales. Un ejemplo en concreto es el caso de algunos viajes que se contrataron por intermediarios y que lamentablemente esta contratación o esta, digamos, tercerización para la organización de estos viajes, pues se elevaba el precio para asistir a las competencias nacionales, algunas veces internacionales. Y lamentablemente también se descubrió a través de este ejercicio de fiscalización que muchas veces para justificar estos elevados gastos, estos elevados costos, que en algunos casos hasta triplicaban el valor real de estos viajes, se presentaron facturas falsas. En este caso es grave por la inmoralidad que también supone y posiblemente, bueno, el posible daño patrimonial que está inserto es de casi 31 millones de pesos. Seguimos actualmente revisando lo que se nos entregó para deslindar las responsabilidades, estamos valorando toda la información entregada para la solventación de este caso. Y en cuanto tengamos más claridad en estos temas de lo que se nos entregó por parte de la CONADE, lo daremos a conocer a la opinión pública. Lo más importante que aquí me gustaría subrayar es que gracias a la actuación de nuestros fiscalizadores a través del órgano interno de control de la CONADE, ya se han tomado medidas para que esto cambie y para que esta mala comprobación o digamos estas irregularidades en otorgamiento, aplicación y comprobación de recursos que viene de dinámicas del pasado y que lamentablemente se volvió a presentar en esta ocasión ya no vuelva a existir, porque se están tomando medidas correctivas para tener sistemas de control en línea y que incluso haya una posibilidad de monitorear en tiempo real estos gastos y evitar que se vuelvan a suscitar estas situaciones en el futuro. También está el tema de las irregularidades que se dieron en la documentación para comprobar gastos en términos de la organización de eventos. Y esa es la observación quinta que tienen ustedes ahí enfrente y que tiene que ver con el rol de las llamadas federaciones. Hay varias federaciones o asociaciones deportivas nacionales que tienen que ver con esta quinta observación porque hay irregularidades muy fuertes en términos de que generaron daños potenciales al patrimonio por casi 14 millones de pesos. Lamentablemente, en esta observación, en contraposición a la observación cuarta, donde sí se trató de acercar alguna documentación que en estos momentos estamos analizando, en la observación quinta CONADE no presentó documentación alguna que nos pudiera ayudar a analizar o a solventar el caso en concreto. Sin embargo, estamos investigando el caso y vamos a ver si hay o no responsabilidad en específico de servidores públicos, que es lo que nos interesa y en donde tenemos claridad desde la función pública para actuar de inmediato. Y si estos servidores públicos que podamos identificar en esta quinta observación abdicaron o no de la responsabilidad que tienen para controlar la documentación que debieron exigirle a las federaciones. Finalmente, hay una sexta observación que tiene que ver con pagos indebidos a entrenadores. Ahí es un poco más de 71 mil pesos, que son, digamos, contraprestaciones o lo que podrían ser honorarios concretos para entrenadores, fueron asignados o pagados de forma indebida y también la CONADE tácitamente, abiertamente acepta que fueron pagos indebidos porque ya han sido reintegrados en su totalidad, pero una vez más eso no quita que se observara en nuestra auditoría, que por lo tanto merezcan una valoración para la asignación de la responsabilidad. Todas estas irregularidades, más allá de los montos, que como ustedes pueden comparar en relación con otros rubros del desarrollo nacional, podrían ser muy modestos, de todos modos reflejan una actitud que desde la función pública ya no estamos dispuestos a tolerar, que es una actitud de abuso de los recursos y por lo tanto también de incumplimiento de las reglas. Entonces, estamos contentos, estamos reconociendo el trabajo que nuestro órgano interno al control de la CONADE está haciendo y sobre todo estamos con la voluntad de auspiciar a la nueva administración, al nuevo gobierno, al presidente de la República para de verdad formar una nueva dinámica para las políticas del desarrollo en el tema del deporte. Queremos formar nuevos cuadros, que tengan políticas deportivas verdaderamente para toda la población y no nada más para las élites o para ciertos cuadros o deportistas llamados de alto rendimiento y que más bien se masifique el acceso al deporte para trabajar con todos los interesados en la sociedad. Entonces, nosotros en la función pública lo que estamos haciendo es ponernos de nuestra parte trabajando de forma transversal con las instituciones gubernamentales, desde luego la CONADE en primer lugar, pero con otras más que tengan que ver con el control y la fiscalización de estos recursos para el desarrollo deportivo y educativo en general. Es importante también mencionar que estamos orgullosos en la función pública de que esta es la primera vez en que se fiscaliza con tanto detalle y con tanto detenimiento el deporte de alto rendimiento. Y bueno, además de estas acciones de fiscalización concreta, de auditoría específica, seguiremos combatiendo la impunidad en general. Estamos claros de que habrá posibilidad de determinar más adelante si se hace o no una denuncia formal, digamos, ante la Fiscalía General de la República. Actualmente no nos es posible presentar esta denuncia a la fiscalía porque no estamos en el momento procesal oportuno, como lo estamos explicando y refiriendo con la línea de tiempo y con los pasos a seguir y los pasos que ya están en curso en este tema del caso de CONADE. Entonces, esta es la exposición para este caso en general. Si quieren, se los haré llegar a través de nuestro comunicador oficial de la Presidencia, Jesús, para que tengan la presentación. Y quedo abiertas a algunas preguntas de este caso antes de pasar a la segunda exposición. Buenos días, secretaria. Buenos días, funcionarios. ¿Cuál es el… por qué no? Dice que tienen que esperar el proceso para que se pueda castigar a los responsables. ¿Aquí qué tanto tiene responsabilidad Ana Gabriela Guevara? Porque Ana Gabriela Guevara tiene también sus antecedentes en otras dependencias donde había desfilado, como por ejemplo la compra de una casa que no había sido pagada la dueña de esta misma y otras cosas que tiene por ahí que habría que investigar, que son obviamente actividades de ustedes. ¿Cuál es el castigo que recibirán a Gabriela Guevara? Porque ella es cómplice, porque finalmente ella aceptó documentos, contrató personal, contrató entrenadores. Y bueno, pues la 4T va en contra de la corrupción y parece que siguen en el ADN de algunos integrantes de la misma. Sí, lo que puntualicé es que no estamos en el momento del procedimiento que nos permita abrir la probable o posible denuncia ante la fiscalía, es decir, en el momento de la judicialización de lo que se desprenda del caso. Estamos en el momento todavía de nuestra análisis de información dentro del ámbito del derecho administrativo sancionador y ahí es donde vamos con buen paso, me parece, en la configuración de la sanción administrativa, más bien las sanciones administrativas a diversos funcionarios que están involucrados en estos temas que estamos explicando. Evidentemente sí hay una lógica con el presidente de la República, dice él siempre barrer las escaleras de arriba hacia abajo y evidentemente sí analizaremos en su caso lo que conduzca, pero no tenemos ahora elementos para anunciar ninguna cuestión de judicialización en este momento, por el momento de nuestro avance. Y si me permite una pregunta, no es del tema, pero el lunes pasado le planteé al presidente un tema específico sobre Víctor Alí Cadena, subdelegado del Issste del Estado de Querétaro. Ahí hay desvíos de fondos, contrato de personal como viadores, maltrato de personal de enfermeras y médicos, falta de compra de utensilios médicos y demás. Sé que ya está en investigación ese caso. ¿Cuál va a ser el castigo para este funcionario? Que bueno, obviamente ya dejó el cargo, pero pues es que nada más lo van a… ya te sustituimos del cargo y el dinero y la gente que padeció o sigue padeciendo la falta de medicamentos, la falta de utensilios para una operación, todo ese dinero que se fue y que además hizo mal uso de los recursos durante siete años. El diario digital, bajo palabra, tiene una carpeta de más de 300 fojas, donde podemos demostrar de todas las actividades ilícitas que cometió. Sí, como usted bien refiere y reconoce, el caso está en investigación y como también expusimos con este tema de la CONADE, el hecho de que reintegren o reconozcan el error y traten de resolverlo no exime de la asignación de la responsabilidad. Entonces, pues tenga usted la certeza y la tranquilidad de que si se demuestra y se documenta el hallazgo de la denuncia que hubiera dado origen a esta investigación, se va a actuar en el ámbito de nuestras facultades, que es el ámbito de la sanción administrativa y desde luego proceder para acuadjuvancia en las denuncias que tienen que ver en términos de la fiscalía. Gracias, secretaria. Disculpe, me permite sobre otro tema. Van 145 días que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notificó al presidente López Obrador que tiene que sancionar a su vocero presidencial porque violó la veda electoral 1 y 2 de junio con publicación. Ayer hubo… si me permite terminar la pregunta. Ayer entiendo, nos dijo Jesús Ramírez que ayer hubo una audiencia, preguntarle cómo va el caso y si la sanción que se le aplique va a ser acorde a que la 4T convirtió en delitos graves los delitos electorales. Esa sería la pregunta concreta. Gracias, secretaria. Muchas gracias. Sí, es un caso muy sonoro, muy debatido en medios. Yo lo único que podría refrendar es que efectivamente en la 4T se está actuando, en este gobierno, en esta nueva administración se está actuando, decimos siempre, sin filias. Y blindajes a nadie. Y aquí lo que sí quiero hacer muy puntual es que el análisis que se ha hecho en el OIC correspondiente y obviamente desde la función pública es que se va a actuar como corresponde, pero que tampoco vamos a caer en que lo que se hizo fue un delito electoral, porque fue una falta administrativa. Yo no estoy a cargo de castigar delitos electorales y de hecho la valoración es de una posible infracción efectivamente administrativa, en particular vinculada a estos casos electorales. Pero mi coordinador de los OIC, si me permiten ustedes, me va a recordar qué ha pasado con la reunión de ayer que derivó. Creo que se lo notificó ayer mismo, ¿verdad? Muchas gracias, secretaria. Buenos días a todos. Únicamente para complementar la información relativa a este tema, refrendar efectivamente que lo que se está analizando al interior de la Secretaría de la Función Pública a través del órgano interno de control competente es precisamente la probable o la posible existencia de una falta administrativa, no se trata de un delito electoral. Y el día de ayer efectivamente, secretaria, se hizo la citación formal para que el servidor público, en este caso el vocero de presidencia Jesús Ramírez, acuda al órgano interno de control a hacerse sabedor de la resolución que se le dará a conocer la siguiente semana y que se informará puntualmente en el momento oportuno. ¿Pero no está ya acreditada la falta administrativa en la sentencia definitiva inatacable del tribunal, secretaria? Sí, se está procediendo con este término, considerándolo como falta administrativa. Muchas gracias. Pero volviendo, sí usted que ha tenido tanto interés. Gracias, secretaria. Buenos días. Buenos días. Le voy a hacer varias preguntas, si me permite. La primera sería, dice usted que están ahora en el proceso de análisis y todavía dice de solventación, sin embargo, en la gráfica que mostró decía que el 2 de diciembre concluyó ya el periodo de solventación, ¿nos podría explicar un poquito en qué consiste ahora este periodo de análisis, considerando que dice que se revisa la documentación, pero ya dijo que hay comprobación con facturas falsas y lo de la tercerización de los recursos con las empresas, que llevó a que se triplicaran los costos de los viajes de los atletas? Esa sería una primera pregunta. La segunda, también con base en lo que usted misma dice, estamos en el análisis de las sanciones administrativas. ¿Nos podría ofrecer los nombres de los servidores públicos que podrían estar sujetos de sanción debido a este tipo de faltas? También le quisiera preguntar, las observaciones de los auditores que llevaron a cabo esta investigación dicen puntualmente que el servidor público Israel Benítez, al momento de conocer estos resultados, tenía que dar vista a la coordinación de normatividad y asuntos jurídicos de la CONADE justamente para que se llevaran a cabo las medidas correctivas y lo que usted bien apuntaba, la prevención, para que esto no vuelva a ocurrir. Entonces, preguntarle si Israel Benítez sí hizo las respectivas denuncias ante asuntos jurídicos de CONADE para tratar de enmendar esto que ya nos explicó usted. Preguntarle también la fiscalización y los resultados al daño patrimonial 50.8 solamente corresponden al periodo enero-junio. Se está llevando actualmente a cabo la auditoría para fiscalizar los recursos julio-diciembre de 2019 y en todo caso lo que va del año 2020. Preguntarle si estos servidores públicos que han tenido estas faltas siguen trabajando y siguen operando, siguen ejerciendo el recurso, podríamos descartar que ellos ya no siguen trabajando con este mismo esquema o por el contrario, pues si se han conducido de esta manera, ellos siguen operando el dinero del Fodepar, digamos el daño patrimonial podría estar creciendo todos los días. Y también preguntarle, ¿nos podrían ofrecer la cifra de cuál fue el total de dinero ejercido por Fodepar en 2019? Si me pudiera confirmar si en esta auditoría enero a junio los 50.8 millones corresponden a un total de 97 millones de pesos fiscalizados o cuál sería el monto que se ejerció, como para tratar de dimensionar en qué porcentaje es el daño estos 50.8 millones. Gracias por sus respuestas. No, al contrario. Bueno, usted ve que este es un ejercicio de transparencia, de transparencia proactiva y además más allá, democrática realmente, porque usted sabe también que no estamos de acuerdo a la ley obligados a dar este informe en este momento procesal de la investigación, pero lo estamos haciendo con mucho gusto, de hecho, porque están cambiando las dinámicas. De verdad, clarificar que nuestra visión de auditoría y de fiscalización cambia de ser una visión coercitiva y cortacabezas, digamos, para decirlo en términos coloquiales, a buscar mejora, a buscar prevención y mejora verdadera y cambio de las formas en las que se utilizan los recursos. Entonces, ahí en perseguir la mejora continua de la gestión pública es que seguiremos combatiendo la impunidad, que seguiremos revisando lo que pasó o lo que caracterizó al pasado, a las gestiones del pasado en términos de, en este caso, la política deportiva. Y desde luego una cosa que está en la ley y que no vamos a violentar de ninguna forma es la secrecía procesal. Usted, que además conoce perfectamente el tema, porque además ha sido recibida en la función pública para interactuar con la información que la prensa nos ha hecho llegar, sabe a qué funcionarios nos estamos refiriendo, funcionarios de alto nivel. Y más bien el análisis es ver hasta qué niveles de jerarquía es que vamos a llegar para la determinación final. Pero tengan de veras la certeza y la confianza de que esto ya está anunciado, las auditorías están, los resultados están. Y lo que queremos es incluso ir más allá en estas acciones de mejora para que quizás los recursos se entreguen, como es la lógica del presidente y como es la lógica de esta nueva administración, de forma directa y sin tener que tener intermediarios jurídicos del tipo de los fondos o los fideicomisos. Entonces, de hecho ya la Ley Federal de Austeridad Republicana obliga a que se vayan eliminando los fondos que tienen que ver con el desarrollo social, con la educación, con la salud y obviamente podríamos analizar que el recurso se asigne de forma directa. Bueno, empezamos con una breve explicación de por qué todavía estamos en el periodo de análisis de la información, que fue la primera pregunta que usted refirió. Esto tiene una explicación muy sencilla. Tenemos un gran volumen de información proporcionada por la CONADE de diferente naturaleza, tiene que ver con facturas, con probantes de pagos, de avión, de hospedajes, inscripciones a eventos deportivos, sobre equipajes, alimentos en el país, en el extranjero, gas por hidratación de deportistas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con esta información? La recibimos, la tenemos que analizar, la tenemos que corroborar, la tenemos que cruzar con las fuentes de información correspondientes para saber si efectivamente es información que sirva para solventar las observaciones y ese ejercicio obviamente lleva un periodo de tiempo al particular. Lo que sí les podemos adelantar al respecto es que estamos ya muy adelantados y en la etapa final respecto de esta valoración, lo cual nos va a permitir en su caso, como ya se los adelantó la propia secretaria, elaborar los informes de irregularidades para cada una de las observaciones que no fueron solventadas, para posteriormente proceder a la clasificación de las posibles faltas administrativas por conducto del área de quejas del órgano interno de control competente y una vez hecho lo anterior, en su caso, emitir el informe de presunta de responsabilidad administrativa para posteriormente pasar al proceso formalmente de asignación de responsabilidades que tiene, como todos ustedes saben, sus propias reglas. En segundo lugar, el tema de los nombres ya lo abordó la secretaria, somos muy cuidadosos respecto del debido proceso. En este caso es importante puntualizarles que la acción de fiscalización, es decir, la auditoría como tal, como ya se ha precisado, concluyó, pero lo que está actualmente en proceso todavía es el seguimiento de la auditoría, es decir, todavía está en ejecución la etapa del proceso de la auditoría y por lo tanto lo que tenemos a la fecha son avances en esta acción de fiscalización, no es todavía una acción terminada. Respecto a si al interior de la CONADE, en específico hablando del FODEPAR, se siguen presentando dinámicas que hagan que el daño patrimonial esté aumentando, lo que les podemos reiterar es que justamente derivado del ejercicio fiscalizador de la realización de las auditorías, la CONADE ha tomado algunas acciones tendentes a la solventación y esas acciones tendentes a la solventación no nada más tienen el impacto respectivo en la auditoría, sino también tienen una incidencia en la vida institucional y en los procesos que se llevan al interior de la propia CONADE. De lo que se sigue que, derivado de la actividad fiscalizadora del órgano interno de control, precisamente la Secretaría de la Función Pública coadyuva para que la vida institucional se regularice y efectivamente se prevenga con posterioridad a lo que se ha observado en la auditoría, que esto continúe pasando. Muchas gracias. Pero si no nos contestó si están fiscalizando el segundo semestre de 2019, o sea, si se está llevando, si se está auditando ese dinero. El programa de auditorías del órgano interno de control está establecido. Obviamente, como le comento, estamos todavía en la etapa del seguimiento a la auditoría. Dentro de ese seguimiento se le da obviamente el proceso correspondiente y para los recursos en este ejercicio tenemos planteado también darle seguimiento a los resultados. Primero necesitamos concluir esta auditoría y después podríamos proceder a la ejecución de una posterior. Vamos a, si me permiten, dar lugar a la segunda exposición y así culminamos. Una última. Gracias, secretaria. Su servidor Carlos Pozos, de la Mónicula Oficial. En este espacio el señor presidente Andrés Manuel López Obrador me había dicho que iba a ordenar un análisis al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud sobre sus 110 secciones sobre los recursos económicos del gobierno federal que se le da a las condiciones generales de trabajo. ¿Hay avance en este análisis para saber cómo son utilizados esos recursos? Gracias. Sí, no tengo información al respecto de eso, tú, Edgar. Sólo que hay una investigación abierta. Está abierta la investigación y cuando tengamos más avance lo venimos a presentar, si nos permite el presidente. Gracias. Bueno, pues le damos, por favor, el lugar a la presentación sobre Guerrero y sobre el proyecto piloto en ese bello estado mío y nuestro, que es Guerrero, con dos temas, fertilizantes y semillas. Entonces, para poner también en contexto, en este sector, el sector bienestar y recursos renovables, esta función pública nueva, la nueva función pública realizó un total de 266 auditorías en 33 instituciones distintas. Se llevaron a cabo 27 actos de fiscalización en Sader, más concretamente aterrizando ya en esta secretaría Sader, que arrojaron 130 observaciones sobre el funcionamiento de los programas y los recursos que Sader tuvo a su cargo ejercer. Derivado también de estas 27 actos de fiscalización y 130 observaciones, se realizaron dos visitas de inspección, enfocadas a estos programas de fertilizantes y semillas que se implementaron en 2019. Y gracias a este nuevo trabajo en terreno, es decir, a hacer auditoría de campo, en el campo y para el campo, es que estamos descubriendo lamentablemente algunas deficiencias en la operación del programa y también en su momento pertinente, muy probablemente nos darán lugar al inicio de la asignación de responsabilidad administrativa por lo que desde ahora ya vemos como presuntas irregularidades. Por ejemplo, hubo servidores públicos de alto nivel que realizaron procesos deficientes en la adquisición de fertilizantes. Precisamente con estas visitas de inspección que realizamos, observamos que una de las empresas a las que se les adjudicó uno de los contratos muy fuertes, muy concentrados, esta empresa tentativamente no habría cumplido con la totalidad de los requisitos establecidos en las propias bases de licitación y ello evidentemente implica una responsabilidad administrativa, ya que esto tenía que apegarse a las bases propias de la licitación. En segundo lugar, también hubo funcionarios o responsables del programa de fertilizantes que no establecieron a profundidad los mecanismos de control y, por lo tanto, de supervisión adecuados. En particular, también en esto de la adjudicación de la cuestión de la asignación de los contratos, hubo en concreto una deficiente investigación de mercado. Los llamados estudios de mercado no fueron los mejores para identificar a los proveedores. En particular, se descubrió en estas visitas de inspección que en dos contratos se excedieron los montos de compra previstos en la contratación por alrededor de 91 millones de pesos. Y evidentemente otro caso que es una área de mejora para el futuro en términos de estos programas tan importantes y que van a seguir acompañando el desarrollo social, es que hubieron inconsistencias relevantes en los padrones de beneficiarios, lo que también implica que tengamos que hacer una examinación más a profundidad de lo que son los padrones de beneficiarios. Precisamente de manera proactiva, nuestra Secretaría de la Función Pública, a través de su OIC en SADER, abrió una investigación específica sobre el programa de otorgamiento de semilla, para la cual realizamos diligencias muy importantes para, en primer lugar, verificar la autorización de este proyecto, verificar también que el procedimiento para adquirir la semilla en concreto de maíz se hubiera pegado a la norma, y también para falsear o para probar probables irregularidades sobre el estado y la calidad de la semilla, porque también se acusó mucho de que era semilla de baja calidad. En esta investigación identificamos varias cuestiones, pero en esta ocasión me permitiré compartir con ustedes dos anomalías principales que seguimos analizando para ver si se constituyen en faltas administrativas o daño patrimonial. En primer lugar, se observa, digamos, un monto de 275 mil 200 sacos de maíz que se compran, pero una entrega de una cantidad de 171 mil 200 sacos entregados. Entonces, hay un diferencial muy pronunciado de cuando menos el 35 por ciento del total de sacos comprados, que debe obviamente de aclararse. Y si no se aclara dónde quedaron este diferencial de los sacos comprados y entregados, evidentemente estaríamos hablando de un daño al erario por más de 127 millones de pesos, lo cual obviamente además del monto financiero específico es una cuestión que implica una inmoralidad muy grande, porque son semillas que necesitaban los campesinos de nuestro país. Pero seguimos en el análisis de qué está pasando con ese diferencial. En segundo lugar, también se detectó que se otorgó un contrato que no necesariamente refleja las mejores condiciones de compra para el Estado, como nos exige la Constitución. Y esta empresa a la cual se le asigna el contrato fue responsable de entregar el 70 por ciento de las semillas certificadas y el 30 por ciento de semillas declaradas, que también aquí me permito subrayar que la diferencia entre declaradas y certificadas no significa que unas son de buena calidad y otras de mala calidad, sino una diferente valoración o evaluación del proceso de certificación. Las semillas declaradas son aquellas semillas por las cuales responde el proveedor, es decir, están en camino a la certificación y quien responde por su calidad es el proveedor. Y las semillas certificadas son las semillas que evidentemente responde su calidad o por la calidad de estas semillas responde una institución dependiente de la SADER. El OIC de esta dependencia, de esta secretaría, determinó realizar una visita de inspección este mismo año, está en curso, para ver estos dos hallazgos tan relevantes, el hallazgo de dónde están las semillas y el hallazgo de cómo se asignó el tema de los contratos y la calidad de las semillas. Entonces, estamos realizando la visita de inspección en tierra en la entidad de Guerrero y ello nos va a ayudar o a confirmar líneas de investigación o a descartarlas también, porque estamos a buen tiempo de que los ciudadanos y en particular los ciudadanos evidentemente de ese estado se acerquen a nuestros visitadores, a nuestros funcionarios que están haciendo esta inspección y le alleguen información, den sus testimonios, den su información, den sus denuncias, para que ahora que todavía estamos en proceso pues tengamos toda la visión de conjunto y evidentemente tomemos la mejor determinación de esta auditoría, de este ejercicio de fiscalización. En estas visitas de campo que vamos a realizar desde la función pública vamos a entrevistar a los productores beneficiarios y vamos a interactuar, buscaremos interactuar de primera mano con los beneficiarios del programa para medir los impactos de forma real. También queremos coordinarnos de forma directa con tanto el secretario de Agricultura, de SADER, el ingeniero Villalobos, como con su área jurídica de la SADER para en conjunto coadyuvar con ellos para que ellos formulen las acciones legales correspondientes de lo que nosotros vayamos encontrando y por supuesto queremos ponernos a la disposición de la SADER, desde luego de todas las dependencias e instancias involucradas para que podamos caminar en procesos de mejora y sobre todo de resarcir a las comunidades que fueron o se sienten o están siendo afectadas por una mala ejecución de estos programas para que en los siguientes pasos podamos ayudar a que impulsemos entre todos la mejora de la gestión en estos programas tan decisivos. Unas preguntitas, si gustan, sobre el tema. Antonio López de La Razón, secretaria. En su momento estuvimos informando en La Razón sobre este tema, dimos a conocer la falta de transparencia en torno al padrón de los beneficiarios, también informamos que se resguardaron más de 900 toneladas de semilla sin saber cuál fue el motivo y compras a sobreprecios. Ya nos había informado el presidente que existía esta investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública, nada más preguntarle cuáles son los alcances que tiene esta investigación, si ustedes ya tienen nombres de quienes podrían ser los presuntos responsables, saber si Jorge Gaje, quien ya no está en el cargo, renunció o fue despedido derivado de esta investigación, saber también si esta responsabilidad puede ser del tipo penal, toda vez que de tipo administrativa él ya no está en el cargo. Si me puede explicar eso, por favor. Gracias. Sí, muchas gracias. En efecto, tenemos identificados nombres, tenemos identificados evidentemente corporaciones o proveedores, tanto de semillas como de fertilizantes que podrían estar involucrados en estas dinámicas que estamos analizando. El respecto del funcionario que usted señala también está en estudio su rol, pero evidentemente es competencia completamente de la SADER saber qué pasó, si renunció o fue cesado. Y así de todos los otros funcionarios y oferentes y actores privados involucrados en estos programas, tenemos que tener mucha responsabilidad porque no están concluidas las investigaciones. Como les reporto, estamos ahora mismo en estas visitas de inspección que están a punto de culminar. Bueno, no están a punto de culminar, estamos en muy buen tiempo para a través de ustedes y a través de este medio quedar a la orden para cualquier información adicional que se nos quiera dar. Entiendo, secretaria, que si bien por el sigilo de la investigación no pueden ofrecer nombres, si me pudiese adelantar, ¿cuántas personas están siendo investigadas, cuántos funcionarios y cuántas empresas o proveedores? Gracias. Bueno, pues, no sé, casi una docena de personas. Muchas gracias. Ahí sí me interesaría saber qué personas o funcionarios del gobierno federal, estatal, están involucrados en este presunto delito cometido en contra del programa. Sí, mire, primero decir que no es presunto delito, en nuestro ámbito no vemos los delitos, son faltas administrativas, para dejarlo muy claro. Por ejemplo, se exige a la función pública todo y la función pública tiene que concentrarse en su ámbito, el derecho administrativo. Y efectivamente ahí es de los hallazgos más relevantes que nos están dirigiendo, que nos están orientando para profundizar la línea de investigación y para saber si podemos abrir un expediente mucho más robusto y más fuerte, que ahí sí nos dé lugar a incluso profundizar otras vetas de investigación más claramente que rebasen lo administrativo. Pero mientras estamos en esta investigación en la función pública, es un asunto de falta administrativa donde muy bien se puede también aclarar qué es lo que está pasando. Están en términos de dependencias, que es lo máximo que yo podría ahora mismo compartir con usted, involucrada la SADER y una dependencia que es Egalmex, que nos apoyó al gobierno, apoyó a la SADER a dar la distribución de estas semillas. ¿Una más? Sí, señorita. Hola, buenas tardes, Mara Luján, noticias al punto desde Yucatán. Secretaria, mire, vengo precisamente por varias cosas, sobre todo porque ahorita está el programa del Vero, de la Veda del Vero en Yucatán, como en otros puntos de nuestro país. Entonces, muchos de nuestros pescadores están aludiendo de que el secretario de Pesca del gobierno del estado de Yucatán rasuró de forma permanente y definitiva a muchos pescadores que desde hace muchos años atrás han estado consecutivamente en ese programa, han sido afianzados al programa de la Veda del Mero. Inclusive en estos últimos días muchos de estos pescadores que fueron rasurados de forma definitiva de ese programa se han inconformado en contra del gobierno del estado de Yucatán, en contra de Mauricio Vila-Dosal, precisamente por eso. Y la Secretaría de Pesca y Acuacultura dice que esto es obra y gracia del gobierno federal. Bueno, pues eso tendríamos que, si nos acerca la información más concreta, analizarlo para ver en qué medida podemos coadyuvar desde la coordinación que debe de existir siempre entre la federación y las entidades. Pero por lo que escucho de parte suya es más en relación con lo que tendría que estar analizando y supongo que investigando la entidad federativa a través de su contraloría estatal. Gracias, secretaria. Aprovechando su presencia, aunque no es del tema, pero me gustaría que nos aclarara esta situación. Usted hace un mes, poquito menos, vino a darnos un informe sobre la cuestión de los delegados, mencionó 102 investigaciones abiertas en contra de los superdelegados del Bienestar. Nosotros ya hicimos alguna corroboración por ahí, ya lo tenemos confirmado, pero me gustaría que usted lo reconfirmara. ¿En cuántas de estas investigaciones está involucrado Gabriel García Hernández, que es el coordinador de los programas para el bienestar? Bueno, tenemos el dato de que son… ¿cuántas las abiertas en contra delegados? Son 102. 102, 102, e incluye delegados y exdelegados o delegados del pasado gobierno. Está evidentemente el funcionario que usted señala, no le podría decir con certeza en cuántas hoy. Nadie sabe de ustedes en cuántas están… Pero está la investigación del curso. Está la investigación del curso. Hay una situación que sí me gustaría que aclarara. Después de esto que nos mencionó, de este informe que usted brindó, tuvimos la oportunidad de encontrarnos a él, al personaje Gabriel García Hernández, y le preguntábamos sobre lo que usted había informado días antes, él decía que hasta ahora o hasta ese día nunca había recibido algún informe, notificación o petición de información de parte de la función pública sobre estos casos. Mi pregunta es, ¿qué está pasando en el caso de la función pública? ¿Hay un cuello de botella? ¿Se viene aquí a decir un informe sobre cifras y sobre lo que está haciendo y no se le está informando a las instituciones involucradas o es mentira lo que este señor dijo? No, 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 nada de eso. La función pública está haciendo su trabajo con responsabilidad, son momentos de proceso diferentes y se van a dar las notificaciones formales cuando así corresponde. Entonces, todo se le informa a los investigados, a los involucrados ya en una asignación de una responsabilidad administrativa a través de los procedimientos legales con docentes. Entonces, no se preocupe, se van a enterar. Pero ya se tuvo que haber hecho, porque ocho de estas 102 investigaciones ya están en proceso de responsabilidad administrativa. El coordinador nos aclara un poquito más. Muchas gracias. Muchas gracias. De manera muy breve, nada más puntualizar algunas cosas, explicar. Cuando la secretaria de Función Pública conoce de algún asunto y que se está realizando alguna diligencia de investigación, no solamente es verdad que no se notifica al servidor público, sino que es lo debido. Cuando se está realizando una investigación, la investigación tiene que correr su propia cuerda, su propia vida. En su caso, se le hace la notificación al servidor público una vez que la investigación termina, se realiza un informe de presunta responsabilidad administrativa y se le notifica al servidor público cuáles son las probables faltas por las cuales se le está señalando. En este sentido, tendríamos más bien una coincidencia. Cuando estamos hablando de que se realizan investigaciones, pues se están realizando en el sigilo correspondiente y el sigilo también parte o también hace parte de no notificar de manera directa cuáles son estas diligencias que se están realizando a los servidores públicos, porque sería contraria a la propia naturaleza de la investigación. Ahora, cuando ya hay asignaciones de responsabilidades, se le notifica a la persona a la cual se le está, digamos, llamando a responder por cuanto hace a esas probables asignaciones de responsabilidades. Y por el tema de la solicitud de información, eso sí, cuando estamos haciendo las investigaciones correspondientes, se solicita la información, pero no se dice de manera particular o de manera específica es para este asunto, con estos términos y con esta finalidad, sino solamente se pide la información en un lenguaje neutral. Muchas veces los servidores públicos nos responden y no saben para qué les estamos pidiendo la información. Pero en este caso, ocho, como usted menciona, ya se encuentran o ya concluyeron ocho de estas 102 investigaciones, ya concluyeron, ya están en proceso de responsabilidad administrativa. No podría decirlo así, no podría decirlo así. Usted lo informó el día que vino. Ah, sí, claro, de los delegados, sí. Sí, que ya ocho habían concluido. Ellos ya están en otro proceso. Esas ya tuvieron que haber sido notificadas, al menos esas. Sí, no a todos, sino a cada involucrado en donde sí se haya encontrado alguna cuestión a iniciar un proceso diferente. Un proceso de investigación es diferente a un proceso de la asignación de la responsabilidad. Finalmente, ¿alguna de estas ocho cumple con los requisitos, con el engranaje legal para presentarlo a otras autoridades e investigar presuntos delitos? Vamos a dar la información cuando corresponda, no se preocupen. Aquí de veras hemos demostrado que hay voluntad de transparentar y lo vamos a transparentar, porque a nosotros nos exige mucho eso, o sea, estamos comprometidos con que los programas de bienestar sean los más transparentes de todo el gobierno. Incluso quisiéramos también que los padrones se transparentaran. Vamos caminando para hacer una plataforma como la que la Función Pública anunció muy a principios de este año del portal Nómina Transparente con un portal de padrones transparentes para que todos ustedes chequen quién está en los padrones. Y sí me dicen de presidencia que es necesario terminar, porque es el Día del Ejército y todo el equipo tiene que irse a la transmisión del evento en el Zócalo. Les agradezco mucho.